Vamos a Miami, allá a la parte final de este programa La Noche, el día de hoy. Señor Poleo, quiero preguntarle, ¿cree usted que en ese momento hay fragmentación al interior de las filas chavistas, teniendo en cuenta que hay una fuerza política que está respaldando al presidente encargado Nicolás Maduro, pero parece ser que hay otra fuerza política que estaría respaldando un ala más radical del Partido Socialista Unido de Venezuela, y precisamente es esa ala que respalda a Diosdado Cabello, que hasta este momento parece por fuera del escenario político? Mire, hay una profunda división en el chavismo por el gran factor irritante de la política en Venezuela hoy, que es la presencia cubana. Venezuela está en una situación de dependencia con respecto a Cuba, y de dependencia colonial, porque incluso tiene una especie de obligación tributaria con respecto a Cuba, de unos 6 mil millones de dólares al año. Es una situación típicamente colonial. Por supuesto, la política exterior venezolana también está manejada desde La Habana, y todas estas elecciones y toda esta estrategia, la mecánica misma de las elecciones, está manejada por Cuba a través del registro electoral. El registro electoral fue hecho por técnicos cubanos. El establecimiento de las máquinas electorales, la instalación de las máquinas electorales, según ha revelado de una manera muy, muy sólida, el general Carlos Julio Peñalosa, es comandante del ejército y ingeniero en comunicaciones, hace toda la historia de cómo las máquinas electorales fueron instaladas bajo conducción cubana por un grupo de gente afecta a la extrema izquierda. De manera que esa dependencia cubana produce en las Fuerzas Armadas una gran irritación. Sí, señor Poleo, qué pena interrumpirlo, pero ya se le está acabando el tiempo. Quiero agradecerle el tiempo que usted nos ha concedido desde Miami, el habernos acompañado hoy en el programa La Noche, señor Poleo. Muy buenas noches. Señor Diego Arria, para finalizar brevemente, ¿piensa usted que en ese momento el chavismo experimenta algún tipo de división de cara a la elección del sucesor del presidente Hugo Chávez en el poder? Sí, no me cabe la menor duda, pero ellos no se van a fraccionar ahora, se fraccionarán más adelante. Pero algo muy importante, en Venezuela no se está jugando la suerte electoral de los venezolanos. Está gran parte del futuro de Cuba, parte de Nicaragua, Bolivia, parte de Ecuador, constructores brasileños, rusos, iraníes, chinos, y sobre todo el conjunto de mafias, de lavado de dinero, tráfico de armas y de drogas que han hecho Venezuela una guarida monumental para el tipo de acciones delincuenciales. O sea, no son la suerte de los venezolanos la que se está jugando solamente. Hay una conspiración de todos estos factores que gravitan sin la menor duda sobre lo que va a ser la conducción de nuestro futuro. Y te vuelvo a repetir, Venezuela no saldrá en partes, o sale toda o no saldrá. Señor Arria, en Venezuela, Diego Arria es candidato presidencial, precandidato presidencial. Le agradezco ese tiempo que le ha concedido al programa La Noche, DNTN24. Muchas gracias. Finalmente, para acabar el programa con Juan Carlos Hidalgo en Washington, quiero preguntarle, ¿cómo ve Estados Unidos todo este proceso, lo que viene? ¿Ven Nicolás Maduro rápidamente, brevemente, esa respuesta? ¿Ven Nicolás Maduro un factor de estabilidad o un factor de acercamiento con respecto a lo que sucedía en el pasado con el presidente Hugo Chávez? No, otro pilar fundamental del chavismo es el sentimiento antiestadounidense. Ya lo vimos como el vicepresidente Maduro, ahora el presidente en ejercicio, incluso acusó a Estados Unidos de estar detrás de la enfermedad del presidente Chávez. No hay espacio para la mejoría en las relaciones, ya que el chavismo, sin Chávez o con Chávez, necesita de Estados Unidos como chivo expiatorio, necesita echarle la culpa a alguien de todas las cosas que están mal en Venezuela. Y hay un montón de cosas que están mal en Venezuela en este momento, crimen, escasez, corrupción, etcétera, etcétera. Así que no hay espacio para la mejora en las relaciones con Estados Unidos. Creo que la administración Obama juega un papel muy prudente en simplemente dejar que los bufones en Caracas acusen a Estados Unidos de todo sin caer en un juego de gritos con el régimen de Caracas. Señor Juan Carlos Hidalgo, gracias por habernos acompañado en el programa La Noche. Buenas noches. Señor Juan Carlos Hidalgo, gracias por esa entrevista. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Me escriban en Twitter a través de arroba ntn24, arroba segurizati ntn24 y arroba jefferson ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.